Hemos acudido al evento 40 donde realmente se convoca a una gran cantidad de artistas de talla internacional y vamos a ver cómo reaccionan ante un fan realmente insoportable que es este güey. Hola fan insoportable. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Sabes cuál es tu tarea del día de hoy? Llegarás con los artistas de fan, así, fan del infierno, a quererlos besar, tocar y ser parte, digamos, del camerino con ellos para ver cómo reaccionan. Algunos serán buena onda, otros no tanto, quizás. Sin embargo, en el evento 40 lo podremos comprobar. Experimento número uno. El fan mano larga. Muchachos, he visto ya varios videos de ustedes. El último... ¿Cómo se como? Cada qué. Cada qué, tres puntos. Corazón, una historia acá, este, bastante romántica, así es. De mí la vemos con cara de triste en unos momentos, pero no son así, ¿verdad, muchachos? No. No, estamos felices y todo bien. Digo, es una canción, hay canciones felices. Baila mi corazón está feliz. ¿Eso también ya lo escuchaste? ¿Cuál? O uno, baila mi corazón. Simón, Simón, pero yo decía, pues el video lo vi así tristón y dije, pues igual hay alguien que... La canción es triste. Nadie anda triste. Ya ves cómo se da Ángel Flores y cómo se pachequea, así que... Nadie anda acá, este, con problemas. Saludo para el Ángel. Para el Ángel Flores Torres, que fue el director del video. ¡Ay, sí, velanova! Espérate, güey. ¡Ay, sí, velanova! ¡No, no, no, velino! ¡No, velanova, no! ¡No, velanova, no! ¡Aguanta, no, güey! ¡No, velanova! Oye, no dice, no dice velanova, dice melanova. ¡No, velanova! ¡No, velanova! ¡Ay, qué me hagan! ¡Aguanta, no, güey! ¡Ay, qué me hagan! ¡Estamos en entrevista seria! ¡No, velanova, no, velanova! ¡Vamos! ¿Yo qué? Pues a mí, ¿qué me dices? ¡Beso! 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 ¡Arenis, no seas gacha con tus fans! ¡Beso! ¡Beso! Yo, papá, si quieres... ¡Es tu programa! ¡Es tu programa! ¡Pero si es fan! Espérate, güey. ¡Aliviánate, güey! ¡No, espérate! ¡Ya no, velanova! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, aguanta, aguanta, güey! ¡Aguanta! ¡Qué gacha eres con tus fans! ¡Bes, dispacón! ¿Yo qué? ¡Nunca imaginé que fueras así! ¡Pide esto! ¡Me hiciste hacer esto! ¡Pidele perdón! ¡Se pasó! ¡Me agarró las piernas! ¡No, las piernas! ¡Pérate, espérate! ¿Qué le andas agarrando las piernas a Denise? ¡No, pero es que no manchen, velanova! ¡Pero no me agarran las piernas! ¡Mano, sí, yo bien! ¡Ah, ya cabe! ¡Manchado, ¿verdad? ¡Cachetada! ¡Cachetada! ¿Ustedes qué opinan? ¿Le pego una cachetada? ¡Júrdetelo! ¿Se pasó de la zona o no? ¡Por pasado! ¡Órale! ¡Ven! ¡Órale! ¡Órale! ¡Y si te mueves, te toca doble! ¡No le vas a dar a Richie nomás, eh! ¡Te mueves! ¡Órale, no! ¡Bien dada, bien dada! La neta, si se pasó medio lanza, ustedes vieron, yo quiero mucho a mis fans, pero el güey llegó, me agarró la pierna. ¡Pero se ha hecho! ¡Ven a la... no, ven a la chamarra! O sea, se me lanzó. ¿Y la chamarra qué tiene que ver? Pues que me... 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 me desembarró de todo mi labial y todo eso. Se pasó de lanza. ¡Pero está bien, está bien! ¡Sí, súrtatelo bien! ¡Sí, súrtatelo bien! ¡Órale! ¡Una buena cachetada! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Vela, no va! ¡Un taconazo! ¡No, no, no, no! ¡Vela, no es un equipo! ¡Ya le pegué yo! ¡Ahora falta Edgar y falta... Entonces, ¿qué le debe eso? ¿Qué le debe eso? ¡Sí, pamba china! ¡Órale! ¡No! ¡Pamba china por agarrarle las relanzas a Denise! ¡Eh! 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 A ver, tú, ¿y tú a tus fans dejas que se pasen de lanza contigo? ¡Una onda! ¡Ah, no, güey! Llegó un buen onda, pero luego se pasó de lanza. Se pasó de lanza el morro y tú viste. ¿Qué voy a hacer con los posters de Belanova después de ver cómo tratan a sus fans? ¿No va a ser que me traten así un día que yo sea fan acá y llegue a pedirles una foto? ¡Ah, mira Facundo! ¡Ya! ¡Ya está todo en video! ¡Se vio! ¡No tiene caso que digas esto porque todo el mundo vio las imágenes y el morro se pasó de lanza! No te preocupes, Belice, ese fan era cosa nuestra, no te enojes. Pero sé. Ese fan fue, el fan está pagado. Fue educado por mi amigo. Bueno, muchas gracias, Belanova. Experimento número dos. El fan inoportuno. El fan inoportuno. ¡No me laves! ¡No me laves! ¡No me laves! ¡No me laves! ¡No puedo creer, güey! ¡Esperame! ¡Esperame, güey! ¡Esperame! ¡Esperame, güey! ¡Esperame! Disculpe, les andábamos haciendo una broma acá para Incógnito. ¡Ábrete! ¡Ya acabó tu trabajo! Este es el mudo de los hermanos Max, ¿no? ¡Volten para allá que ahí tenemos la cámara, Peek Noise, que vienen de España al evento 40. No estuvo fácil traerlo, se querían cotizar y finalmente aceptaron. ¿Qué mala onda son con sus fans, güey? Este güey que llegó acá de fanático, lo trataron muy mal, güey. ¿Neta? Está a punto de pegarle y todo. He visto que los de Pink Noise no son buena gente con los fans. ¿Qué onda con eso, eh? Para nada, los cuidamos mucho y siempre estamos intentando informarles de todo. ¿Y a ese güey por qué no lo informaron? Porque ya lo habíamos pillado, sabíamos que venía a quedarse con nosotros. Gracias, Pink Noise, ya traten bien a sus fans. No, no lo puedo creer, ni la fans ya fue. Espera, espera, espera. ¡Guau, éxito! ¡No, perdón! Ahora tenías que dar una foto, ahorita, ahorita, ahorita. ¿Ahorita, ahorita? ¿Estamos grabando? Gracias. Experimente número 3. El fan abusivo. Muy bien, pues, él es Yuren. Yo me llamo Yuren, tengo 17 años. Y juntos somos... ¡La nueva banda de Pink Noise! No los han bajado del escenario, que es un avance para una banda como ustedes que empiezan. Igual ellos sí salen de un rallying, pero la banda no. O ¿cuál disco lleva? Uno. Uno, pero... Empiezan, ¿no? Estamos... No, yo creo que una banda que empieza, pues, primero es que no te bajen del escenario y después, pues, que ya te acenten chido. Ya luego que te pidan otra y cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que la gente como que se acostumbró a nosotros. Después de unos cuatro meses, que los hartamos, ya... Ya no eran unos desconocidos cuando se treparon al escenario. Sí, ya no les quedó de otra. No, 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 no. No, 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 no. Con esa mano que ya se estallan un poco acá. Ya, pues, ¿eh? Es que es menor de edad, ¿no? No soy menor de edad y sí tu mano se estalla un poquito para allá. Yo pensé que querías usar a alguno de ellos. No, 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 no. Pero que si eres muy fan. A ver, cántate una rola. Ahí está. No, no más que quería... Ay, no, 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 no. Ay, no, no, no. No, 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 no. Me encanta, me encanta la nueva banda, en serio. A ver. Ni te la sabes, mi amor. Ahí donde estás, quédate sentado. Órale, tal vez. Húsquenle, húsquenle. No, pero tú mismo. ¡Eso! ¿Eso? No, 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 espera. ¿No estoy armando con tus pants? ¿Ahora sí son con todos tus pants? No, no, no. No, 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 escucha. Tengo una idea. No, espera. No, espérame. Agarráselas, ponga. Está grabado, ¿eh? Sí, sí, te lo mandamos porque es menor de edad. Solo, mira. Ah, no, sí, agárrate la canción. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Si tú cantas una canción, espérate, de la nueva banda. Espérate, ella tiene otra propuesta. Yo me canto una nueva banda, yo te doy un beso. Yo te doy un beso, si tú cantas una canción. En la boca. En la boca. En la boca. En la boca, espérate, en la boca. Si no, le damos pamba. No, si no, le damos pamba. No, le damos pamba. No, le damos pamba. Podría que sea, pero de timbiriche. No, de la nueva banda. Sí, eso es la nueva banda, o sea, no vas a llegar a cantar. Santito, güey. ¿Cómo, sí, sí? ¿Qué pasó? ¿No? De la... No, de timbiriche, pero no. No, no, ya no. ¡Bamba! 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 ¡Qué malanda soy yo! ¡Qué ya! ¡Qué malanda soy yo! ¡Pérate! ¡Pérate, tranquilo! ¡Pertástico! Bueno, ya no. ¡Ven acá, fan! ¡Órale, güey! ¡Órale! Oye, ¿cómo saben tus fans ya a la neta si que no llegan fans de ese tipo? No, estamos muy agradecidos con toda la gente que nos apoyó. Cuando llegaron las 2, no nos hacen mal. No, no, no nos agarraron ni nada. Es más, aparte, mi fan era porque no se sabían nuestras canciones. No, viene con nosotros. Los fans de nosotros son... Están ahí todos enterrados golpeándolos. ¿Cómo se van a meter con las chavas? ¿Tú te sabes alguna canción de los chavas? Sí, la de... ¿Dónde la sabes? ¡Vamos! A ver, ¿ustedes saben una de mi roga? ¿Vale? Es la silenciada. ¡Besos! 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 Y aparte como que quería más con Yurem que contigo, eso sí ¡Beso! ¡Beso! Bueno, muchas gracias Facundo prueba la tolerancia de Gloria Trevi ante un frené Experimento número 4, el fan intenso Gloria, antes de subirse al escenario del evento 40 Me imagino que nunca te acostumbras a algo así o sí Nunca Yo no sé otras personas, pero a mí siempre que me voy a presentar en cualquier concierto Es una adrenalina, son unos nervios O sea, inmediatamente me dan ganas de ahorcar a las personas que están a mi alrededor Para que ya no me hablen Oye, con... Ok No, pues yo me propongo acá de candidato Oye, con Rosa Blue ya le has dado, pues no la vuelta al mundo Pero por lo menos a México Ya estuviste en varios lugares, bastante chido, ¿no? Muy emocionada porque la verdad este disco ¿Te lo esperabas, va? Yo claro que sí Todavía yo me espero que este disco venda un millón de copias Porque está hermosísimo El disco se está abriendo así, apenita, se está así en botón Se está empezando a... Está verde esa rosa, todavía no es Blue Está bien así, Ricky, está precioso el disco Y bien contenta porque el primer sencillo fue un... GLOMPS, he looks at it, fans Ya... acabó tu chamba ¡Gloria! ¡Ya, espérate! ¡Gloria! ¡Ya, espérate! ¡Oye! ¡Es que buena! ¡Oye, te voy a decir algo, Gloria! ¡Andamos yendo! ¡Ya! 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 ¡Gloria! ¡Espérate! ¡Gloria! ¡Te voy a decir algo! ¡No! ¡Estamos haciendo un experimento para ver como son todos los artistas con sus fans y creo que tú eres la más buena onda de todos. Este güey viene pagado de nosotros y todos se enojar. Más o menos, más o menos me lo imaginé. No te creo porque tú así eres con todos sus fans. Yo dije, vas a ver que Gloria habla más acá. No, pero siempre lo imaginé. Por eso al final le hice. Pero, pero todos los artistas como que igual y no dicen, sáquenmelo, pero cuando se lo quitan, no dicen, déjenmelo. Y tú eres la única que acabas de decir, no, déjenlo, déjenlo. Hasta de rodillas se puso para darle un be, eso. ¡Gloria! ¡Gloria! Oye Gloria, hasta el suelo te fuiste para darle un beso. Gracias Gloria. Y suerte con Rosa Blue y con todo lo que viene. Vienen buenos conciertos. Gracias Gloria. ¡Gloria! 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 ¡Gloria!